Gran y consentido actor de Televisa le dice adiós a esta televisora y se va con otra nueva. ¿De quién te estamos hablando? Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman. Y bueno, tenemos aquí un gran actor, cantante y hasta modelo. No solamente tiene una bella cara, dirían el Shrek, tallada por los dioses, sino que también tiene un increíble talento. Talento que lo ha llevado a protagonizar muchísimas telenovelas en Televisa. Pero bueno, al parecer las cosas ya no son tan afines con esta televisora y decidió cambiarse. ¿De quién te estamos hablando? Y es de David Cepeda. Así es, mis amigos. Ahora, pues, se fue a Telemundo porque ya no tiene una exclusividad con Televisa desde el primero de marzo de este año. Es completamente libre. Legalmente no tiene ningún problema con esta televisora. Vamos a escuchar qué fue lo que sucedió. Después de Por Amar Sin Ley hubo algunos ajustes en la empresa, como tú bien sabes. Yo tenía todavía un contrato de exclusividad por ahí. Me quedaban casi cuatro años. A pesar de que le quedaban cuatro años, pues, precisamente dice que la televisora le menciona ¿Sabes qué? Van a ver algunos cambios. Él entendió perfectamente qué tipo de cambios. Estos cambios no iban a fin con lo que él le gustaba hacer, por lo menos aquí. Y bueno, decide que su contrato ya no dure hasta los cuatro años más, su contrato de exclusividad, y pararlo. Y entonces se va a Telemundo a participar con, en este caso, con Arcelia Arámbula. Y bueno, todo ha ido de verdad tan excelente. No parece ser que haya terminado con problemas, porque el hecho de que se haya salido, por ejemplo, él lo menciona, el febrero de 28, yo digo, ¿sabes qué? Bye. Quito mi, digamos que quito mi contrato de exclusividad. Y el primero de marzo, él ya estaba grabando en Telemundo. Ahora, ¿por qué decimos que es súper consentido por esta televisora? Porque Mariana Seguane avisó con tiempo que la estaban requiriendo también, y que quería hacer una telenovela por allá. ¿Y qué crees? ¿Tele dice? Le dijo, no, 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 retachada, para nada, cero, no vas para allá, y aparte tienes que terminar aquí. Ok, bueno, termina y todo, y le dicen, listo, ya te quitamos tu exclusividad. Y dice, ok, ahora sí me voy a grabar a Telemundo. ¿Y qué crees? Que un año no puedes estar en ningún otro lado. Así que lo siento, un año sin trabajo, un año sin ser competencia. Mariana Seguane se enfureció, dijo pestes de Televisa. Y bueno, ¿por qué David Cepeda no tuvo problemas de ese tipo? ¿Por ser hombre o por ser David Cepeda? Por otro lado, la verdad es que mucho de la entrevista, él abrió su corazón, él dijo cosas muy personales, desde que estuvo enamorado, hasta que se lleva muy, muy bien con su ex, está saliendo con alguien ahorita, pero no quiso decir nombres, y siempre se ve un encanto de ser humano, se ve que es muy caballero, habla con mucha amabilidad, no habla creído, y pues bueno, creo que es parte del encanto de David Cepeda, y por eso le siguen dando trabajo. Actualmente va a participar en una telenovela con Televisa, ya no tiene la exclusividad, pero eso no significa que no pueda tener papeles en telenovelas de Televisa, y va a tener un estelar. Así que, pues esto nos da una conclusión excelente, de que para nada se fue con malos términos con esta televisora, terminó muy bien, y bueno, seguirá teniendo trabajo al parecer, por muchos años más. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, y aquí en el canal, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman, y nos vemos en otro video.